La Guardia Civil de Murcia ha desarrollado una investigación que se ha saldado con la desarticulación de una organización criminal integrada por cuatro miembros de una misma familia que, presuntamente, se dedicaba al cultivo de plantas de marihuana que producían en un invernadero oculto en una vivienda de campo del romeral Molina de Segura, donde han sido incautadas 1.316 plantas, un arma larga, dinero y numerosos útiles destinados a su cultivo. En otra operación se ha logrado desmantelar por completo una organización dedicada a introducir grandes cantidades de hachís en las costas de Andalucía y se ha puesto a disposición judicial a sus 35 componentes por delitos contra la salud pública, contra el patrimonio y pertenencia a organización criminal.